Hola, este jueves os traigo otro sorteo y es este serum de Sesderma y os cuento un poquito de Sesderma porque es una marca que ha estado siempre muy al lado de los dermatólogos y que yo he tenido desde el principio aquí en Derma4U pero ellos están haciendo una transición, dividiéndose un poco entre sus productos de farmacia, que siguen siendo Sesderma y sus productos más de venta en clínicas, que van a ser, se van a llamar Mediderma durante un tiempo se han llamado Honker pero ahora se van a llamar Mediderma y me parece muy apropiado porque ellos están enfocando sus productos que son más compatibles con los tratamientos en clínica y son los que venden en clínica y su resto de productos que tienen muchísimos y muy buenos, pues los podéis encontrar en farmacias perfectamente entonces bueno, yo os sorteo este serum que me gusta para que lo uséis día y noche y así os cuento la evolución de Sesderma y así os cuento la evolución de Sesderma